¡Suscríbete al canal! A ustedes les encanta este chisme, les encanta que hablemos de Magelli Alonso y resulta, más adelante tenemos la prueba, música de tensión, señor director, donde Magelli Alonso amenaza, escucha muy bien mi querido Pierre, amenaza a la hija de Lupicho Rivera y dicen nuestras viboronas, música de tensión, ¡ay Dios mío, a mí me va a dar algo! Que todo pudiese suceder y aquí más adelante presentamos la prueba y quiero escuchar su opinión, quiero que ustedes comenten, dicen que Magelli Alonso quiere callar a Yana, Dicen por ahí que Magelli Alonso anda buscando el mejor bufete de abogados y no es Smart Attorney porque nosotros cobramos mucho cash, dicen que son unos abogados por ahí, que porque dicen que le quieren mandar un Leres de Cid, pregúntame Pierre, ¿qué es Leres de Cid? Es una carta que te manda a una oficina para que te calles, ¿se acuerdan como lo que hizo Laura Lucio con Chiquis de esa carta que le mandó? Pues dicen que algo así quiere hacer Magelli Alonso con la hija de Lupicho Rivera, aquí la pregunta del millón es si quiero escuchar la voz del pueblo, quiero escuchar la voz de nuestro quinto conductor, ¿Ayana se callará? ¿Le hará caso a Magelli? Yo te invito a Yana, no te calles, no le tengas miedo a Magelli Alonso porque Ayana no está diciendo nada fuera de lo normal, nada más está diciendo, ¿qué cosa señor productor? Vamos, suéltese como hilo de media. Bueno, yo comenzó con un hazme tu pregunta en Instagram, ¿estás en paz con Magelli, tus hermanos menores? Y contestaron, solo quiero que se disculpe públicamente por el arte de publicidad que hizo sobre mi hija y yo, estaré en paz con ella hasta que admita que fue toda una mentira con lo que acusó a mi hija y a mí lo que ella dijo. Y mi hija y mi vida estamos amenazados durante dos años directos, estoy feliz de no quedarme en silencio cuando me dijeron que lo haga, hablé y me defendí a mí misma y a mi hija. Guau, ¿quién dijo eso? Eso lo dijo la hija de Lupillo, correcto, guau, qué fuerte mi querido Pierre, pero ¿tú crees que sea necesario que Magelli le tenga que pedir perdón a la hija de Lupillo Rivera? ¿O qué opinas tú de esta polémica? Tienen que trascender, ya no se tienen que andar peleando, aunque Magelli siempre será Rivera porque tiene dos hijos con la realeza Rivera. Pues la verdad es que sí, es que claramente ella tiene que seguir esa intranquilidad y mejor mantener la fiesta en paz, ¿para qué estar poniendo tanta historia y meter este masilo al caldero? Porque la verdad es que yo no sé dónde quiere llegar con esto Magelli y andar poniendo, yo no sé si serán los consejos del señor productor que ahí le anda aconsejando, yo creo. Cuidado señor productor, usted tendrá mucho cash para pagar la demanda. Señor productor, por favor, la prueba, ¿qué opinó el pueblo? ¿Qué opinó el quinto conductor de esta controversia? Y ahí está la prueba donde Magelli amenaza a la hija de Lupillo Rivera. Adelante, por favor. Sí, bueno, la primera que opinó fue Macelli Alonso diciendo, lo que le va a llegar es otra cosa por andar de hocicona. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, qué fuerte. Y después, otros comentarios dicen, que le pida a su papá que se inque y le pida disculpas a sus hijas por hacerles pasar hambre y vivir con miedo de que le desconectaran la luz y agua. Primero, ¿se acuerdan los box de Abigail donde hablaba de todo eso? Guau, qué fuerte, ¿qué más? Y acá hay otro comentario diciendo, ¿y ella cuándo le va a pedir disculpas a Magelli por tratarle mal a sus hijos y por robarse cosas de ellas, de la que era su casa y devolverlas a sus primas que tanto les ha tirado? Hay que empezar por ella misma, uno recibe lo que uno da. Guau, pero vamos a ser claros, Chiquis y Ayana ya hicieron las paces, ellas ya se llevan bien porque también eso fue una pelea mi querido Pierre entre primas, se dijeron bum bum y parece que Don Pedro las agarró a todas, bum bum, se me cachan y se me ponen en paz y ya no quiero que estén peleando más. Pero bueno, solamente queremos que haga paz y amor y la verdad, Magelli, no amenaces, no pasa nada, relájate Magelli, búscate un buen chorizo, una moringa, no sé cómo se llama la morcich. Pues ahí está el señor productor, pero el señor productor creo que le tiene miedo. La Magelli creo que anda como estresada, ¿no? Como que anda muy, Magelli ahorita no tiene hombre, entonces está como estresada y quiere meter de más, no gastes tu tiempo en demanda y tú sabes que ahorita las cortes están y dicen, ay no, no, Magelli.